Bienvenidos a la clase de matemáticas de cuarto grado. El día de hoy vamos a continuar trabajando la unidad número 14 peso. En las lecciones, empecemos con las unidades métricas y empecemos con las unidades no métricas. En la sección número 1 y la número 2. Les saluda Kenia Ramos, la clase correspondiente para este día es la número 2. Tenemos el objetivo de resolver ejercicios. Vamos a utilizar el cuaderno, el lápiz, balanza, entre otros. Vamos a buscar la página 173 de la guía del docente y la página 133 del libro de texto del estudiante. Bien, vamos a recordar lo siguiente. Que la arroba, el quintal y la carga son unidades de peso más grandes que la libra. Una arroba tiene 25 libras. Un quintal tiene 4 arrobas. Una carga tiene 2 quintales. También vamos a recordar que la libra es una unidad de peso al igual que la onza. Una libra es igual a 16 onzas. También tenemos otras unidades de peso como la tonelada corta y la tonelada larga. Al igual que en la clase anterior, conocimos que un kilogramo equivale a aproximadamente a 2.205 libras. Y una libra equivale a 0.454 kilogramos. Muy bien. Luego de recordar esto, vamos a continuar resolviendo ejercicios de esta unidad. En este caso tenemos la actividad 2. Expresen los siguientes pesos en las unidades indicadas. Tenemos el primer ejercicio. Y nos dice que tenemos que convertir o expresar 2 kilogramos, 315 gramos en gramos y en kilogramos. Si recordamos, cuando estuvimos trabajando en esta lección, nos ayudamos de la siguiente tabla, que consistía en, o está dividida en tres casillas y a su vez cada casilla está subdividida en tres casillas. En cada una de estas casillas tenemos algunas unidades de peso representadas, como es la tonelada, el kilogramo y el gramo. Bien. En este caso vamos a trabajar desde el kilogramo y el gramo, que serían estas dos casillas. Bien. Iniciamos entonces colocando estos números para poder dar la respuesta en gramos y en kilogramos. Dijimos que al finalizar en esta parte vamos a tener un punto decimal imaginario. Bien. Empezamos colocando el número 5. Luego colocamos el número 1, el número 3. Ya tenemos entonces la representación de los gramos. Luego vamos a colocar el número 2, que es la representación de los kilogramos. Ahora, ¿cuántos gramos entonces vamos a tomar? ¿Será que solo vamos a tomar esta casilla que representa los gramos? No, ¿verdad? En este caso vamos a tomar toda la cantidad de casillas, por decirlo así, que están llenas con los números que hemos colocado. Vamos entonces a colocar la respuesta y son 2,315 gramos. Así es como nosotros colocamos esta respuesta. Luego, para colocar la respuesta en esta casilla en kilogramos, ¿qué tenemos que hacer? Ah, se nos ocurre o recordamos que tenemos un punto o decimal acá en esta división de las casillas. Entonces, vamos a colocar la respuesta. En este caso van a ser 2.315 kilogramos. Es así entonces como nosotros vamos a expresar estos pesos en las unidades que se nos indican. Luego tenemos otra actividad. Diga el peso que marca cada balanza. Podemos observar en pantalla que tenemos una balanza de aguja. Y que podemos observar que esta balanza está dividida en 5 libras. Y cada libra, ¿a cuántas onzas corresponde? Corresponde a 16 onzas. Y la mitad de esta libra, ¿cuántas onzas serían? 8 onzas. ¿Y cómo le llamamos a esa mitad? Le llamamos media libra también, ¿verdad? Recordando lo que estuvimos viendo en las clases cuando estuvimos trabajando con esta balanza de que marcan el peso. Bien, entonces podemos observar que esta aguja nos apunta o nos señala en esta dirección que son 3 libras. Por lo tanto, vamos a colocar para recordarnos lo que estuvimos mencionando anteriormente. Y escribimos entonces que el peso es de 3 libras. Luego vamos a continuar con la actividad 4. Expreso los siguientes pesos en las unidades indicadas entre paréntesis. En esta ocasión tenemos que indicar en onzas o expresar, perdón, en onzas y también en libras. Tenemos el ejercicio número 1 del libro de texto. Expresar 5 libras a onzas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora, tenemos entonces el procedimiento. Vamos a colocar o escribir que 5 libras es igual y colocamos un signo de interrogación porque no sabemos cuántas onzas son. Luego de dato, tenemos que 1 libra es igual a 16 onzas. Esto nos servirá para el problema operacional. Vamos a colocar esta multiplicación o a escribir esta multiplicación así. 16 onzas que es el número en el que equivale la libra y la multiplicaremos por 5, que son las 5 libras que nos dan en el ejercicio. Al hacer esta multiplicación, tenemos el resultado de 80. Entonces, lo vamos a colocar en este lugar. Leemos que 5 libras es igual a 80 onzas. Es así como nosotros hemos concluido con este ejercicio. Luego, tenemos el ejercicio 22. Vamos a continuar con el procedimiento. Vamos a escribir que 4 cargas, 15 libras, es igual a el número de libras. Colocamos el signo de interrogación porque no sabemos a cuántas libras equivale. Bien, entonces nos vamos a ayudar con lo siguiente. Decimos que una carga es igual a 200 libras. En esta cantidad de libras equivale la carga. Con ello, vamos a escribir el problema operacional. Tenemos que el número de libras que equivale la carga, que son 200, lo vamos a multiplicar por la cantidad de cargas que nos dan en el ejercicio, que son estas cargas. Esto es lo que nosotros estamos convirtiendo en esta multiplicación. ¿Qué resultado tenemos? 800. Pero, ¿esta será la respuesta que andamos buscando? No, ¿verdad? Porque tenemos otro dato que son 15 libras. Pero, no es necesario convertirlas en nada, ¿verdad? En libras o expresarlas porque ya nos da esta unidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es una suma. Las 800 libras que obtuvimos anteriormente, le vamos a sumar 15. Y el resultado son 815. En respuesta, vamos a escribir que 4 cargas con 15 libras es igual a 815 libras. Es así entonces como nosotros hemos expresado estos pesos en las unidades que se nos ha indicado. Muy bien, tenemos el ejercicio 5. En este caso es un problema y nos dice así. Resuelva el siguiente problema número 2. Sebastián pesa 65 libras y su papá un quintal, 3 arrobas. ¿Cuántas libras pesan entre los dos? Observemos que nosotros en nuestro diario vivir estamos más familiarizados con las libras. Bien, pero en esta ocasión tenemos que expresar, es decir, que convertir estos quitales, 3 arrobas, en libras. ¿Por qué? Porque también la pregunta nos dice que expresemos la respuesta en libras. Nos está pidiendo que estos pesos todos tenemos que ver entre los dos, que total es en libras. Entonces, vamos a continuar con el procedimiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a convertir un quintal, 3 arrobas, o a expresar un quintal, 3 arrobas, 65 libras, en libras. Porque es el total de libras que me pide esta pregunta. Luego vamos a escribir lo siguiente. Un quintal es igual a 100 libras. Como también una arroba es igual a 25 libras. Con estos dos datos puedo trabajar en convertir 3 arrobas a libras. ¿Por qué? Porque si ya conozco que el quintal es igual a 100 libras, no necesito convertir el quintal entonces a libras. Ya tengo de datos. Lo que sí necesito es convertir las 3 arrobas a libras. Es por ello que tengo el problema operacional de esta forma. 25, que son las libras que equivalen a una arroba, las voy a multiplicar por 3, que son las 3 arrobas que me dan en este problema. Es el dato que me da el problema. Luego, al efectuar esta multiplicación, obtengo el resultado que son 75 libras. Con ello puedo continuar entonces el problema operacional. ¿Y qué tengo que hacer? Que expresar que un quintal, 3 arrobas, es igual a 175 libras. Bien, entonces ya tengo cuánto es este resultado que yo andaba buscando. Es decir, toda esta parte de acá. Pero para poder expresar en el procedimiento, si observamos, tenemos esta parte. Solamente hemos trabajado esta parte. Las 100 libras y las 75 libras, que equivalen a las 3 arrobas. A esto, tengo que sumarle los pesos de Sebastián y su papá. Tengo que sumarle las 65 libras de Sebastián. Porque estas son las libras que encontramos del papá de Sebastián. Entonces, al hacer esta suma, obtengo el resultado que son 240 libras. En este caso, la respuesta la voy a escribir así. Que las libras que pesan entre los dos son 240 libras en total. Bien, entonces, es así como nosotros hemos trabajado estos ejercicios y, por supuesto, este problema que estuvimos resolviendo. Gracias por su atención y les espero en la próxima clase. Bendiciones. 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 Bendiciones.